a pasarles el link voy a pasarles el link denme un segundito y damos inicio en contados contadísimos segundos listo, aquí en el chat gracias Daniel por confirmar también, acabo de enviarles el link de YouTube Live para que lo compartan con las personas en sus grupos de WhatsApp y en sus distintas redes sociales y contactos para que más personas puedan participar de esta conferencia, el día de hoy que como les indico se titula Monopolio de la Industria Farmacéutica e Inequidad en el Acceso a los Medicamentos y estará dirigida y dictada por el doctor Camilo Hernández antes de dar inicio quiero manifestarles que la escuela y el equipo de la escuela ha estado preparando para ustedes todo, una agenda ambiciosa, una agenda grande para lo que queda el dos mil, bueno para este segundo semestre del dos mil veintidós y les anunciamos que a partir de este sábado los sábados tendremos foros donde habrán paneles y personas que van a estar tratando temas donde en un inicio van a ser temas de economía a propósito de la situación que amerita un análisis profundo exhaustivo analítico y riguroso sobre la situación económica del país y del mundo a propósito del tema de la carestía y la devaluación del peso por eso queremos invitarles este sábado dieciséis de julio a tener una especie de introducción una especie de inicio propedéutico a los temas de la política económica nacional e internacional para dar inicio al tema de la carestía y la devaluación del peso estamos atravesando por un proceso inflacionario y se anuncia una recesión a nivel nacional y mundial y consideramos que la escuela de educación probable Eduardo me ha hecha de ponerse a la altura de estos análisis y de esta situación como hemos venido manifestando para brindar herramientas al movimiento sindical al movimiento social y al movimiento popular y a todos ustedes herramientas de análisis para entender la situación que acontecen por eso vamos a iniciar el 26 de julio sábado en la mañana les repito es sobre la carestía y la devaluación del peso sin embargo la escuela ha considerado de gran importancia hacer una introducción sobre los conceptos básicos de la economía para el día 23 de julio cuando entremos a analizar este proceso y este análisis económico pues tengamos herramientas conceptuales que nos permitan entender muchísimo mejor este tema por eso este 16 de julio vamos a tener una introducción como un pequeño cursillo para aproximarnos a los conceptos de la economía y ya el 23 de julio iniciaríamos con un gran foro donde habrán varios panelistas para entender este tema de la carestía y la devaluación del peso quedan cordialmente invitados y en breve estaremos enviando a sus correos electrónicos y a los demás grupos de whatsapp redes sociales la información completa están cordialmente invitados y esperamos que asistan todos ustedes y asistan también los grupos los distintos movimientos y los distintos procesos que en este momento también están interesados por entender el proceso este tipo de proceso sabemos que son temas un poco complejos pero precisamente por eso hemos querido este 16 de julio a las 9 de la mañana ya confirmamos bien la hora iniciarnos en este análisis en estas aproximaciones a los conceptos de la economía nacional e internacional no siendo más entonces quiero darle la palabra al doctor Camilo Hernández para que empecemos con con esta charla titulada monopolio de la industria farmacéutica e inequidad en el acceso a los medicamentos quiero agradecer a todo el equipo de la escuela en cabeza de su directora Marta Vargas por esta por esta agenda que nos propone para este segundo semestre de 2022 esperamos seguir contando con ustedes y con su no solo con la presencia de ustedes sino también con sus preguntas sus comentarios y sus valiosos aportes que han hecho que esta escuela cada vez crezca en términos cualitativos y cuantitativos muchas gracias y doctor Camilo Hernández adentro ah bueno gracias Nathalie un saludo a todos los asistentes mira si puedo compartir pantalla por favor ya puedes darle compartir pantalla la opción de compartir pantalla y les recuerdo que estamos en YouTube Live y ya tenemos entonces el link para que las personas que no puedan acceder a la plataforma Zoom pues nos puedan acompañar a través de YouTube Live a través de esa plataforma también estaré leyendo sus comentarios se va a grabar la reunión Blanca si estas conferencias siempre quedan grabadas en el canal de YouTube nomás es solo acceder a YouTube y ahí queda la conferencia a disposición de ustedes entonces esta conferencia así como los foros de los sábados van a estar a disposición de ustedes cualquier inquietud me la pueden hacer al chat o al correo electrónico que también lo voy a poner ahorita aquí en este chat para que tengan el correo electrónico por si necesitan alguna conferencia se les envía el link inmediatamente bueno no sé si ya están viendo la pantalla o todavía no doctor no estamos viendo la pantalla a ver que me está saliendo acá seleccionar la ventana la aplicación que usted quiere pero si ya esa es una de Zoom pero pero para poder abrir el archivo si doctor es apto minimizar y buscar el archivo ahora si ahora si parece que va a dejar ya lo están viendo doctor estamos viendo la pantalla pero falta abrir el documento estamos viendo tu pantalla ya no señor tienes que abrir la conferencia las diapositivas que la debes tener en algún lado ahí mismo espera es que se me achicó como lo de la conferencia porque aquí yo ya tengo abierta la pantalla espera espérate a ver que se hace acá no tengo no sé se me hace que está compartiendo ya pero entonces no sé por qué no 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 me deja ahí la están viendo no 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 has abierto la presentación no es que no sé por qué se me achicó la o sea tengo en pequeñito la reunión pero no sé qué hacer para que me dé el tamaño entonces otra vez porque al meterla se me achicó la reunión y no yo creo que es por eso espérate a ver no sé si le das salir de de pantalla completa y vuelves a creo que debe abrir la pantalla la presentación en el computador de él y así como estaba compartiendo pantalla la hubiéramos visto lo otro que se le recomendaría doctor hernández es que con las teclas alt tab se desplace a las ventanas que tienen que tiene abiertas y seleccione la ventana que corresponde a la presentación ahora sí ya está ahí está ya la estamos viendo si ya se está viendo la presentación no se oye doctor doctor usted nos está escuchando no vaya a que haya apagado el micrófono doctor tiene el micrófono desactivado tiene que activarlo nuevamente porque no le estamos escuchando y volver a empezar hay que buscar en la en la parte de abajo el micrófono para que le dé o en la parte de arriba donde tenga la barra de herramientas listo ahora sí doctor lo escuchamos y lo vemos ¿están viendo la presentación? sí señor y te estamos escuchando perfecto bueno entonces como le estaba diciendo vamos a hacer un recuento histórico muy rápido de todo lo que ha pasado en la humanidad desde que existe con cómo se han manejado las afecciones de la salud pues hemos se ha sabido que los primeros humanos en las épocas primarias buscaron sus manejar sus dolencias imitando muy probablemente a los animales que existían en ese momento y aliviaban su dolor muy probablemente ingiriendo algunas de las hierbas que veían que los animales que existían lo hacían aplicándose lodo y más bien también haciéndolo como ensayo error finalmente hasta nuestros días el llegar a lograr a la verdad también es por eso ensayo error muy probablemente ellos empezaron a conocer qué plantas qué elementos exteriores también orgánicos y animales les servirían para mejorar sus dolencias en ese inicio de la humanidad ya posteriormente de lo que se ha podido documentar está por ejemplo este documento que fue descubierto por el inglés George Evers en Egipto que era un egiptólogo muy famoso que se llama el código de Evers como ven ustedes a la izquierda inclusive ya en esa época los egipcios conocían el polio hay un paciente con un pie equino y ellos empezaron los egipcios ya a tener algunos conocimientos de medicina de plantas que fueron recogiendo en estos papiros este papiro es el más importante del que se ha encontrado que tiene 839 párrafos esto fue más o menos 3000 años antes de Cristo en el reinado de Amenotep y se dan énfasis sobre todo en patologías del estómago y de las enfermedades de los ojos en esa misma época más o menos en China existió este personaje el emperador llamado Chen Nung que fue muy famoso también tal vez los que participaron en el ciclo de la agricultura él fue el padre de la agricultura y era una persona que como emperador decían que era muy preocupado por las dolencias de él y de sus súbditos tanto así que él mismo ingería medicamentos hasta venenos hasta encontrar cuál era lo más que era lo más adecuado para los tratamientos entonces él ingería hierbas de hecho por esa intención de encontrar medicamentos que le sirvieran a todo su reino él murió intoxicado pero dentro de eso en su reinado se creó el gran hervorario chino que se llama materia médica pensado y que tiene 365 drogas ya utilizadas por los chinos en ese momento posteriormente vino Lao Tse vino Confucio y esto pues se enriqueció con todos estos elementos ya diferentes a las plantas hasta desarrollar la teoría ya por todos conocidas del yang yin de las fuerzas opuestas y considerados los elementos de tierra fuego, agua, madera y metal que todavía se utilizan en acupuntura y en otras ramas de la medicina china también en esos momentos en la iglesia existía un movimiento médico importante que que llegó a tener los libros más importantes de los Vedas y que este médico Charaka se llama Charaka él fue el que escribió el libro Ayurvédico fundamental el básico que es un libro donde vienen muchos elementos de explicación de cómo se usan las plantas los rituales e inclusive en ayuda con un colega él escribió un libro quirúrgico ya de las algunas cirugías que se hacen en esa época y es muy completo ya que tiene 30 capítulos pero es más grande inclusive tres veces más grande que fue después en Occidente escrito por Hipócrates el Corpus Hipocratin este es mucho más grande y mucho más completo en muchas cosas en la India que en ese momento también la medicina hindú la Ayurveda todavía sus bases empezaron desde ese momento y muchas cosas no se han modificado hasta la actualidad dentro de la medicina Ayurveda posteriormente ya el que es más conocido por Occidente que es Hipócrates que se dice que fue el padre de la medicina para Occidente porque como ya vimos en Oriente ya hubo también unos precursores muy importantes él vivió 400 años antes de Cristo y él escribió lo que dijimos anteriormente el tratado Hipocrático o Corpus Hipocratius aunque se dice que él escribió una parte y más que todo fue completado después por sus discípulos ustedes saben que el juramento Hipocrático viene de los médicos viene del nombre de este personaje y él a diferencia de los otros él hablaba sobre todo del principio de no hacer daño que ahorita está muy en boga en la parte de medicina legal él preconaba que si no había seguridad en un tratamiento era mejor no hacerlo que también tiene mucha importancia y él mezcla esa parte de la medicina con muchos de la filosofía griega esa persocrática y de ahí salieron muchos elementos de la medicina griega de ese momento otro personaje importante es Dioscórides de Anasarbo que él nació en Turquía pero ya después 60 años después de Cristo pero él en ese momento posteriormente que nació y estudió en Turquía él se trasladó a Roma y fue digamos el médico más famoso de esa época de Roma y él escribió un libro que se llamó Plantas y Remedios Medicinales o Materia Médica es un libro muy completo de hecho el más completo en esa época de la humanidad y que él es el que organiza de mejor manera hasta ese momento todas las plantas existentes él él de pronto no ha tenido el mismo reconocimiento que Hipócrates o que o que Galeno pero fue una persona muy importante y que muchos de los que unieron después siguieron como base este libro que escribió él de Materia Médica que son cinco libros en ese momento del primer siglo después de Cristo esta figura es una una imagen de de un conjunto de elementos que usaban los emperadores entre ellos el más importante Mitredatos el Grande de inmunización con venenos ellos utilizaban bebían cierto por periodos de tiempo pequeñas cantidades de venenos y lograron tener hasta cuatro cuatro cincuenta y cuatro ingredientes que los agruparon en este en este tratado que tenía como nombre Teriaca y por qué menciono eso porque hasta la actualidad la farmacología todo el estudio de los de los fármacos no se basa solamente en la eficacia de las drogas sino también en su toxicidad en su toxicología y en la actualidad aún medicamentos modernos por ejemplo por poner una de pleno más los medicamentos quimiotirápicos contra el cáncer así sean efectivos tienen muchos efectos secundarios igual que los demás medicamentos por eso es importante analizar también hasta qué punto un medicamento llega a obtener una dosis letal que científicamente se llama la LD50 cuenta y es importante saber también lo que vamos a ver más adelante la claridad con que cada laboratorio exprese muy bien esa parte en los medicamentos y sea muy muy claro para poder evitar los efectos los efectos secundarios colaterales que puede llevar intoxicaciones aún en este momento y como les dije anteriormente el más famoso de los médicos en la época romana pues es Claudio Galeno él fue digamos como muy del que tuvo mayor acercamiento y fama a través del imperio romano pero realmente Dioscárides al que vimos anteriormente fue el que más dejó escrito texto el texto que vimos y Claudio Galeno pues sí tuvo una importancia por lo que hizo en ese momento de 130 a 200 después de Cristo pero pero realmente él lo que hizo fue como actualizar la materia médica que había dejado Dioscárides pero obviamente o por algo será también que a los médicos pues se le dice todavía Galenos bueno digamos este era como el inicio para ver que muchas culturas antes de Cristo ya tuvieron una base clara sobre todo en el estudio de las plantas y de para todas las enfermedades viene el periodo que es un periodo muy largo de muchos siglos donde en Occidente hubo un estancamiento en todas las ciencias en todo el arte que fue la la época del medioevo que coincide también en su última época con el feudalismo y en ese momento pues la medicina en Occidente quedó pues muy ligada únicamente a la iglesia de los monasterios entonces fue una época larga de muchos siglos se puede decir de un estancamiento en cuanto a escritura de nuevos textos de farmacia y de nuevos textos médicos pero a la par de que en Occidente pasaba eso los árabes estaban haciendo unos adelantos muy importantes ustedes saben que pues la cultura en ese momento árabe se influyó pues por Mahoma desde el siglo séptimo después de Cristo y hubo mucho impulso en esas en esas zonas para encontrar medicamentos de hecho la palabra droga y la palabra alcohol son derivadas del árabe y por ejemplo la figura de Avicena fue muy importante porque él escribió lo que se llamó el canon o código médico de Avicena es un un libro muy amplio donde describe 760 medicamentos y muchos de sus escritos fueron hechos ya con una aplicación más clara en los seres humanos de hecho muchas de sus de sus premisas fueron influidas en el mundo hasta el siglo diecisiete y esa conexión de los árabes como recuerdan en la invasión a España se hizo una conexión como entre oriente y occidente sobre todo a través de de Constantino el africano de mil quince desde mil quince a mil ochenta y siete y se empezaron a aplicar estos conocimientos árabes en algunos sitios de Europa al inicio del renacimiento entre ellos lo más importante es Bolonia Montpellier París y Pado pero es muy importante el influjo árabe no solo pues como ustedes saben no solo en la medicina sino en la parte cultural y a nosotros nos toca por lo lo que nos viene de España bueno pasamos un poquito más a algo que no que ha que ha sido parte de del desarrollo de la humanidad desde muchos siglos que es la las infecciones que estamos viviendo tendencialmente todavía en la actualidad pero que hay unas que fueron mucho más se puede decir más catastróficas como la peste la peste negra llamada peste negra o peste bubónica que ocurrió en el siglo catorce y si podemos y podemos mirar que en ese momento no había sino muchas formas que no se usaron en esta pandemia como era el aislamiento de los enfermos la cuarentena de los viajeros pero no hubo un manejo específico porque todavía pues no existían las vacunas y todas estas tragedias son representadas en muchos textos por ejemplo en el en el de Cameron de Giovanni Boccaccio se puede ver el todo el arrasamiento que tuvo esta peste en Europa donde murió la mitad de la población en ese momento después ha habido otras pestes otras epidemias muy graves en esa época hubo cercana a esa época hubo una epidemia por otros gérmenes que venían de Oriente de influenza en este siglo hubo la gripe española que también dejó muchos muertos y en ese momento aún sin tener la vacunación tampoco y eso fue un corolario para ver que en ese momento ya del renacimiento empezaron a ver las primeras boticas o farmacias que también viene un influjo de la costumbre árabe por esto y que eran tenían unos elementos muy simples que que han seguido y siguieron inclusive en nuestros países y en todo el mundo hasta finales del siglo 19 y principios del siglo 20 que son las farmacias elementales con estos instrumentos para para tenerlos las esencias como en este caso unos frascos desgordados las esencias de jarabes que fue el inicio de las primeras boticas o farmacias en todo el mundo y de Europa pues nos trajeron eso a América y muchos pueden ver que a principios del siglo 20 en Colombia todavía existían estas farmacias y ya precisamente hablando de Latinoamérica y de Colombia existe este árbol que se llama el árbol de quina de la quina que representó en Colombia primero un producto que se inició a cultivar mucho en el magdalena medio de hecho fue el el producto tal vez uno de los mayores productos si no el mayor de exportación antes del café eh y que empezó se empezaron a ver las propiedades eh perdón las propiedades de la quina sobre todo en las fiebres entonces los europeos empezaron a llevarlo a a a eh llevaron a sus países eh porque eh descubrieron que era muy bueno para tratamiento de las de lo que era la el paludismo la malaria pero también eh de otras fiebres eh inicialmente era únicamente el tratamiento de la hoja pero posteriormente ya se empezaron a a ser elaborados más específicos de con la quina eh en Colombia se se acabó un poco el negocio porque los holandeses eh empezaron a sembrar mucha quina eh en ese momento los holandeses eran propietarios de java de muchas partes de Indonesia y ellos empezaron a comercializar eh mucho más la quina en ese territorio y lo fueron dejando en en Colombia por ejemplo eh este personaje pues hay que nombrarlo porque aún pues digamos se puede decir que es el padre de la homeopatía y la homeopatía pues básicamente lo que busca es en las en la hasta ahora hasta ese momento se hablaba de dosis mayores o sea que habría que prácticamente en muchos casos decir que la dosis mayor era la mejor para cualquier paciente Hahnemann tiene una teoría diferente y él habla más bien de las dosis de las pequeñas dosis que digamos es una base de la homeopatía que es simplemente dar digamos un una una microdosis que le haga el efecto y estimule el sistema metabólico el sistema energético y dé una respuesta favorable al organismo hoy todavía pues todos ustedes saben que hay mucha tendencia homeopática eh eh que es discutible la medicina ortodoxa algunos eh lo atacan de de yo pienso que en ciertas patologías puede servir muy específicamente eh la homeopatía fue la homeopatía fue muy popular en Europa eh hasta mediados del siglo diecinueve y eh este Hahnemann dejó un legado un libro muy importante para para el futuro y los demás estudios de la homeopatía que se llamó El Organón que de ahí se derivaron después otros textos pero él fue el primero que en contra de todos de esa época abogó por por esta teoría de más de dosis mínimas en vez de las dosis máximas bueno eh este personaje se llama Edward Jenner que ya en alguna otra charla de de nuevas vacunaciones que dimos hace un año tal vez Edward Jenner era un personaje que vivía en una población muy pequeña de Inglaterra era un médico rural y él notó que las mujeres en ese momento eran mayoritariamente las mujeres que iban a ordeñar y las vacas eh tienen una infección de viruela y que al tener contacto con las ubres ellas se impregnaban de la pústula vacuna se llama él se dio cuenta de eso de que a esas mujeres la infección de la viruela era era inexistente o era mucho menor y de ahí fue el principio donde él tomando esto empezó a hacer las inoculaciones en 1796 y fue el primero que utilizó este método por ejemplo para la viruela en este caso pero puede decir que fue el padre de fue el inicio del ensayo de la vacuna como un estímulo para proteger al organismo de una infección mayor de una infección real eh Pasteur fue ya alguien mucho más científicamente evolucionado con con mucho más estudios que que genero eh y él pudo pero en base a esto que él que se había quedado ya bueno aparte de eso Pasteur hizo otros estudios Pasteur eh no saben que estudió sobre la luz polarizada la destilación del azúcar pero tal vez lo que por lo que más fama hay y porque es porque él inventó el método de calentar los líquidos para destruir los gérmenes después de la fermentación sin alterar el gusto lo que se llama la pasteurización que también fue una forma de ir eh tener un elemento más para luchar con muchas enfermedades infecciosas y muchas cosas que he dicho que dejó Pasteur en ese momento fueron la base después para otras técnicas de excepción y de de comprender el efecto protector de de esta pasteurización para para evitar el el la entrada de gérmenes eh a los organismos a través de de los alimentos o de cualquier tracón eh la primera vacuna que él experimentó fue el la cólera de las y también experimentó el antrax y algo muy importante nada menos que la vacuna de la rabia por la cual se han salvado muchas vidas que de no ser así hubieran muerto por una mordedura de 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 un perro o de cualquier animal infectado de rabia bueno eh hay otros temas que vamos a ir pasando un poco más rápido ya es el descubrimiento de las plantas que finalmente son la base también en la época moderna de donde se empezaron a sacar los medicamentos actuales una de esas plantas es esta que eh es la planta eh que es que es la planta que donde se saca el digital o sea el digital es un es una serie de medicamentos que sirven para problemas cardíacos entonces esta planta se empezó a utilizar que se llama la la digital y la nata y fue la primera donde se empezaron a extraer estos compuestos para el tratamiento de dolencias cardíacas eh posteriormente eh ya empezaron a a a sintetizar algunas moléculas como esta que esta es la fórmula de la morfina en un alcaloide pero que inicialmente ya se van eh se ven utilizados en su forma natural eh como extrayéndose de la flor de la amapola donde se saca el opio desde en China pues hubo una uno un siglo donde el opio fue era consumido masivamente de hecho los chinos eran la mayor potencia del mundo y gracias o no gracias a costa más bien de haberse eh vuelto un problema de salud pública el opio los ingleses se aprovecharon de esto lo siguieron sembrando en la India y siguieron volviendo adicto más a los chinos hasta que el gran emperador tuvo que abdicar a los ingleses o sea prácticamente Inglaterra quitó el dominio porque la potencia era china en ese momento y los ingleses eran apenas unos comerciantes que iban a China a traer productos y ellos en base a esto lograron apoderarse de China porque hicieron una adicción masiva que es muy parecida a lo que vamos a ver más adelante en una época muy reciente bueno otro hito digamos muy importante que se hizo que de hecho cambió el ejercicio médico a costa de haber descubierto medicamentos para dar la anestesia entonces esta foto es del año es un óleo pero pues fue en 1846 donde morto aplicando aplicando una inhalación anestésica el pudo el cirujano ahí está haciendo la cirujana de cuello fue la primera vez que se pudo llevar a cabo esto ya formalmente en base a letra posteriormente se empezaron a usar otros compuestos como plorformo como el óxido nitroso que se fueron perfeccionando a través del tiempo algunos eran muy explosivos hubo explosiones en salas de cirugía otros causaban muchos efectos secundarios hasta la muerte muchas veces hasta llegar a los anestésicos actuales que ya tienen muy baja toxicidad y tienen una muy rápida eliminación que son los que usan en este momento para las anestesias generales en los procedimientos quirúrgicos y un hito otro hito que sobrevive y pues es algo un ícono de la medicina es la aspirina que fue descubrienta por Hoffman en 1829 inicialmente como el ácido salicílico y ya después fue elaborado químicamente por Bayer y ya comercializado Bayer empezó a trabajar la molécula y logró el registro sanitario de la aspirina que en esa época todavía no había protección de patentes el 6 de marzo de 1899 en ese momento empezaba antes de la primera guerra mundial pues fue un un medicamento que fue mundialmente ya en Europa y el resto del mundo por su poder analgésico y se puede decir que pues hasta el momento es el uno de los analgésicos más importantes en el mundo otros descubrimientos que se han hecho también a veces solamente observando el comportamiento de las personas fue el escorbuto el escorbuto es una alteración importante que se presentó se veía mucho más en los marinos que estaban expuestos a muchos tiempos en viajes en viajes donde no podían consumir todos los alimentos y entre esos pues los cítricos y tenía deficiencia de vitamina C entonces Christian Heyman que fue premio Nobel por esto vio que el Beriberi que es la enfermedad por deficiencia de vitamina B1 y parte del complejo B estaba ligado a esto se puede decir que este fue el inicio del descubrimiento de las vitaminas de su importancia y después cómo se podría sintetizar para el tratamiento de deficiencias vitaminicas este otro en ese momento también fue bonito en esa sí a finales del siglo diecisiete la sífilis era una enfermedad muy extendida que dejaba muertos entonces quedaba mucha gente inaltada y este médico que alemán bacteriólogo es importante porque él descubrió este medicamento para la sífilis pero esto fue la base para el posterior descubrir para el posterior investigación y perfeccionamiento en el en la utilización de la penicilina porque es la base es el inicio de la experimentación y el uso de la quimioterapia en los pacientes y siguiendo esto como decía Alexander Fleming fue el que observando cómo se compartaban los hongos hizo hacer los experimentos y pues él se puede decir que fue el padre de la penicilina Alexander Fleming de pronto él no tuvo toda la financiación y fue solo hasta durante la segunda guerra mundial donde ya varios laboratorios empezaron a trabajar en la síntesis de la penicilina y estos personajes tuvieron el premio Nobel en 1945 Fleming Florent Chain por haber descubierto la penicilina que ya después de la segunda guerra mundial se empezó a distribuir en todo el mundo en esta primera presentación y como ustedes saben es una base en la base del resto de los gran cantidad de antibióticos de la familia de la penicilina las cephalosporinas también se investigaron después los macrólidos pero realmente sin este descubrimiento el resto de antibióticos no hubieran visto la luz bueno otra planta importante es esta que es la rofolia se empezó a descubrir sus efectos es una planta traída de la India y de ahí se sacó el primer medicamento hipotensor que fue la reserpina y inicialmente esta planta se usaba también como tranquilizante pero se empezó también a observar que mejoraba los pacientes con hipertensión mejoraba sus síntomas y ya después los laboratorios empezaron a sintetizar esta sustancia y otro hito también de las plantas que se utilizaron inicialmente es esta planta que es la vinca rosacea donde aparte de que tiene unos elementos alcaloides tiene un poder anticancerígeno y que aún todavía se utiliza en algunos medicamentos de oncología bueno después de este repaso un poquito rápido de lo que es la historia de los medicamentos ya entramos a lo que fueron la formación de las corporaciones farmacéuticas iniciales como ven ustedes a la izquierda hay unos fundadores empezarmente del siglo final del siglo XVII siglo XVIII gran cantidad de ellos eran eran familias eran médicos de pronto interesados en la investigación pero una vez que ellos tenían alguna idea esto empezó a volverse empresas como se llamaban como blockbusters y empezaron a haber fusiones adquisiciones hasta llegar a lo que son ahora estas gigantes corporaciones que vemos a la derecha como son Pfizer Bayer Sanofi Aventis White Glaxo Lilly muchas de ellas que se han consolidado que han empezado desde hace más de un siglo pero se han consolidado comprando otras empresas más pequeñas hasta hacer los monopolios farmacéuticos que son desde hace unos años en el mundo este es un ejemplo por ejemplo John White él tenía una cadena de droguerías en Filadelfia en Estados Unidos pero fue uniendo negocios fue uniéndose con empresarios hasta crear uno de los laboratorios más famosos en Estados Unidos que es el White y esta ya avanzando en los años ustedes pueden ver la gran cantidad de crecimiento que ya en el 2006 tenían todas estas compañías las que ustedes miran las 10 más importantes del mundo están en muy pocos países están en Estados Unidos mayoritariamente Reino Unido Francia y Suiza entonces es para que ahorita tengamos en cuenta eso de que son unos emporios realmente demasiado grandes y que es de las de los que más de las sectores que más mueven miles de millones de dólares y tienen mayor crecimiento y mayor ganancias en el mundo me están viendo todavía escuchando sí doctor aquí no me está dejando pasar señor correcto sí muchachos vamos en el cuadro de las 10 farmacéuticas más grandes en 20 sí pero entonces ahora le doy avanzar y no me deja qué habrá pasado ah espérate ahora sí parece vamos a ver ahora sí bueno mientras todo eso pasaba en el mundo a finales del siglo 19 en Colombia pues también existían esas boticas que habíamos visto antes que eran pues muchos de los médicos inicialmente colombianos estudiaban en Europa en Francia estudiaban Inglaterra y las primeras referencias que tenemos de farmacias en Colombia pues son estos mismos elementos son morteros elementos para mezclar aceites todo todo lo que se lo que se usa en lo que se llamó en un momento las fórmulas magistrales antes de que pues no sé si algunos los mayores si alguna vez vieron medicamentos que usaban los a principios del siglo eran hechos con recetas que daban los médicos para mezclar los distintos elementos y se preparaban individualmente como una fórmula que se llamaba una fórmula magistral eso fue muy común hasta creo yo que a la primera mitad del siglo pasado y el farmacéutico de esa época pesaba los elementos aquí en la balanza de estas esta la coloco porque mi papá fue químico farmacéutico y esto fue una de las herencias de una de las balanzas que él tenía en las farmacias cuando él empezó él vivió ese tránsito de las recetas magistrales al inicio ya en los de los productos farmacéuticos comerciales entonces eso es el inicio de la farmacéutica en Colombia también y hablando de Colombia ya en la actualidad estos son datos pues antecitos de la pandemia porque no encontré algo más reciente existen 90 laboratorios farmacéuticos están afiliados estos laboratorios en dos entidades que son AFIDRO que es el que reúne digamos los multinacionales y ANSINFAR que son los productos las fábricas nacionales que producen genéricos que son eso ha podido cambiar un poquito ya les diré por qué pero más o menos son 26 laboratorios en ANSINFAR y se calcula que este negocio para que vayamos viendo que la que la parte económica de la salud es muy importante en este rubro mueve 9.5 billones de pesos y 70% son ventas institucionales y 30% son comerciales entonces cuando se pense de pronto en temas de salud por eso me llama mucho la atención el tema porque aparte de hablar de la GPS y todo eso este es un factor que habría que tratar muy a fondo cuando se quiera hacer una reforma integral de la salud en Colombia bueno y para hablar de los de las farmacéuticas de primera instancia de las farmacéuticas comerciales multinacionales hay que hablar creo yo que es la propiedad intelectual muy rápidamente la propiedad intelectual es lo que le da el derecho a alguien que haga una invención para tener una patente de ese producto como dice la mitad que es el tema de que nos toca hoy las farmacéuticas tienen esta prerrogativa que es el tener una patente del producto que haga el farmacéutico o el procedimiento durante un tiempo estipulado que ya vamos a ver y nadie en el mundo puede utilizar eso ese conocimiento hasta que no acabe esa patente que por lo general son 20 años entonces esta es una definición pues muy simple de lo que es una patente dice que es cualquier creación humana que permita la transformación de energía o materia para la satisfacción de una necesidad y como había dicho en general son de 20 años por lo menos en la línea farmacéutica y para que conceda una patente tiene que tener estos tres elementos que sea algo novedoso o sea que sea algo diferente a todo lo existente que tenga una actividad inventiva y que tenga una aplicación en este momento dice industrial pero igual en este caso una aplicación en farmacéutica para que pueda ser vendida para para el uso de las poblaciones pero bueno eso es una parte científica pero ya viene el punto que que creo que es el punto más álgido de mirar como aparte de un proceso científico que es válido como lo estamos viendo aquí hay una fase inicial de investigación que por lo general se hace en laboratorios después hay una fase 2 donde se puede hacer también con animales hay una una fase donde también se hay unos grupos humanos que se experimentan hasta cuando ya la innovación es es hecha oficial y se se acepta ese ese nuevo producto como algo válido para ir al mercado y acá lo que yo les decía viene este proceso que es lo que ahorita vamos a ver la discusión con las farmacéuticas porque ellas dicen que gastan como vemos acá cuatro a seis años en la investigación preclínica cinco a siete años en fases de de investigación que ya serían animales son humanos que mientras eran registro sanitario uno o dos años entonces que solamente pueden comercializar el producto de esos veinte años ocho años pero vamos a ver que en esos ocho años el lucro que quieren sacar del producto es mucho mayor muy probablemente de lo que han invertido en la investigación para lograrlo y al final es importante porque al completar esos veinte años ya deja de ser patente ese producto farmacéutico y ya por eso otra empresa otro laboratorio puede utilizar esos elementos para hacer un medicamento genérico a un costo mucho más bajo que es un medicamento que tiene la misma composición eficacia terapéutica y seguridad y calidad que el original eso hay que remarcarlo porque siempre ha habido un influjo de que los comerciales medicamentos comerciales son mucho mejor que los médicos lo cual no es cierto en la mayoría de los casos habría que analizar casos específicos pero no es algo tan cierto porque se entiende que el genérico está hecho en base a los mismos elementos que aunque se investigó y se llegó a concluir el medicamento de patente entonces como dice al final el medicamento genérico es una copia lícita del medicamento original y eso lo tiene que corroborar los entes que vigilen esto en Colombia por ejemplo el INVIVA bueno y cómo surge y cómo se regula eso en el mundo eso porque de dónde salió el poder de hacerlo lo van a hacer eso viene básicamente de acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre la propiedad intelectual relaciones con el comercio que son los acuerdos que llaman acuerdos al PIC que son acuerdos multilaterales y en nuestro en el tema de hoy el más lo más importante ocurrió está remarcado acá en rojo en una reunión que es muy famosa que es la Ronda de Uruguay que fue de 1982 a 1994 donde se establecieron digamos las bases fundamentales de cómo se debe manejar en el mundo la propiedad intelectual entonces ese es digamos el origen y que va a ser como van a ver va a dar pie a todo lo que viene después del monopolio en muchos sectores incluido el farmacéutico entonces este acuerdo se llama específicamente acuerdo sobre el comercio de productos farmacéuticos en 1994 que fue digamos trabajado y emitido a través del arroz de Uruguay y como ven abajo los países que más comprometidos estuvieron fueron Canadá Estados Unidos Japón China Reino Unido Suiza y Unión Europea fueron los que más activamente participaron y ayudaron a que o sea impusieron esto pues para que vean la relación que tienen con la tabla que vimos antes de dónde son los laboratorios las multinaciones farmacéuticas más grandes en el mundo pues son de estos países y pues ahí pues en teoría fueron 164 países que pertenecen a la Organización Mundial de Comercio que acordaron esto pero vemos muy bien que hay una disparidad muy importante entre los países que realmente tienen la forma de producción y de imposición de precios y el resto de países que habiendo firmado esto tienen que someterse a toda esa a toda esa digamos mecánica especulativa de los de las potencias entonces esto es un ejemplo de lo que los laboratorios eso no sé hay muchos ejemplos ellos dicen que gastan mucho para lograr un medicamento por ejemplo dicen el plomer dice que la inversión que hacen son mil millones de dólares horas de trabajo siete mil experimentos hay más de seis mil investigadores cuatrocientos veintitrés principios activos uno puede que sí puede que no porque hay mucha información de los laboratorios que es confidencial recuerden nomás cuando empezó lo de las vacunas que Duque no quiso nunca demostrar al público cómo había sido el contrato real con las con las farmacéuticas pues nadie puede decir si todo esto es del todo cierto pero lo que sí sabe se sabe es que la rentabilidad por cada dólar que se invierte en fabricar un medicamento de patente se obtienen mil dólares en ganancia eso ya sí se ha establecido entonces quiere decir que el negocio no es malo es bastante bueno bueno y algunos ejemplos de la vida real tristes es por ejemplo este personaje que es un personaje que fue es como como un corredor grande de bolsa y lo nombraron presidente de una compañía farmacéutica y de un día para otro en 2015 este medicamento el daraprin que es un medicamento usado en malaria y en la toxopamosis del embarazo lo subió de 13 a 750 dólares en una sola semana entonces eso fue un escándalo el hombre decía que no que eso era lo que había que hacer porque le valía mucho eso fue a tribunales finalmente a él lo encarcelaron pero el medicamento bajó un poco bajó un poco de precio pero nunca llegó a ser como era antes y todo esto se logró gracias a que la a que la FDA y vamos a ver la FDA que es la que controla los medicamentos en Estados Unidos en teoría no controla precios o sea las farmacéuticas pueden hacer esto porque no hay un control real de precios y esto lo hicieron en 2015 es cruel y se llama este personaje o cosas como estas donde laboratorios como como Sanofi muchos años omitió decir que el de Pakini que es un medicamento anticonvulsivo podría tener efectos anormalidades congénitas en el feto entonces este fue otro escándalo en Europa pero durante muchos años se utilizó y el laboratorio negaba hasta cuando ya no fue un número muy importante de pacientes de mujeres que estando embarazadas tomaron este medicamento y salieron muchos niños con problemas se hizo una demanda muy grande y ahí están en esas pues el laboratorio tuvo que pagar una multa pero los defectos congénitos están por el valproato de sodio hubo este otro caso de este medicamento Abastil que que era un medicamento de un precio favorable se usa se usaba y se usa todavía para cáncer de colon pero descubrieron que servía para la degeneración macular también y esto es lo que se habla de los dobles usos patentes de doble uso pero resulta que cuando ya lo sacaron para la degeneración macular el precio era 200 veces mayor y este laboratorio el UCENTI se patentó para todo el mundo como para la degeneración macular siendo la misma sustancia pero a un precio exorbitante que esta entidad es la que les digo la FDA que en teoría debía controlar todo eso pero no lo puede controlar ¿por qué? por una razón sencilla gran cantidad del personal de la FDA es pagado por las multinacionales farmacéuticas la FDA no es una institución pública en Estados Unidos entonces las farmacéuticas son juez y parte para las evaluaciones de los medicamentos y lo que dije antes la FDA no regula el costo de los medicamentos por eso es que todos los monopoles farmacéuticos pueden pasar por la FDA y el precio nunca será restringido o por ejemplo este otro medicamento el Sofusbuir que es específico para la hepatitis C que llegó a costar 42 mil euros después en Europa en Francia hicieron una gran presión y se unieron los europeos y dijeron no bajémosle le bajaron a 24 mil euros haciendo mucha presión al laboratorio a Gilead que es un laboratorio estadounidense pero mire que si se puede o sea los italianos a través de este laboratorio miren sacaron una sustancia similar que tiene un costo 100 veces menor y se unieron con los hindúes y están produciendo este medicamento para tercer mundo con el mismo poder terapéutico pero a un precio mucho menor y que no decir con las nuevas terapias biológicas para el cáncer esto es algo estratorférico por ejemplo un medicamento como el Quimria vale 370 mil Franken que son fracosis pero son más o menos similar a los euros entonces ni siquiera para pacientes de esos países hay unos videos por don Che Vélez si están interesados en profundizar en esto donde se muestra como es el viacrucis de un paciente a un paciente suizos o sea pacientes de donde es Novartis y todo el viacrucis que los pacientes suizos con cáncer sobre todo este medicamento se usa para cáncer linfático todo el viacrucis que tienen que pasar para que se lo autorice porque esto para que vean como funciona multinacional Novartis es de Suiza pero el que hace el proceso de este medicamento está en Estados Unidos entonces el paciente tiene que extraerle células de él le mandan eso a Estados Unidos y tiene que esperar que vuelva con el proceso desgraciadamente el proceso algunas veces no puede llegar a buen término porque las células no sirven del paciente entonces hay muchos pacientes que aún estando en el programa han muerto esperando a que le llegue este medicamento que vale mire lo que vale en Colombia cuánto valdría más de mil millones de pesos y qué decir de este otro que vale ochocientos cincuenta mil dólares que es un medicamento para la atrofia muscular y es un medicamento que se está vendiendo a ese precio en el mundo o este otro medicamento que vale dos punto un millones que es para una enfermedad específica ocular entonces es para ver que aún el monopolio farmacéutico aún afecta aún siendo países de primer mundo los pacientes de primer mundo aún siendo así los seguros de esos países muchas veces no van a autorizar estos medicamentos que pensar que en Colombia una EPS no vaya a autorizar es muy difícil imposible bueno este es otro tema que es álgido y ha sido muy álgido muy poco difundido porque pues los gringos saben tapar también la policía de las cosas de ellos pero es un tema que se llama el crimen o sea en muchos sitios lo verán como el crimen del siglo inclusive ya hay películas sobre esto y es la crisis de los opioides en Estados Unidos que es un problema gravísimo de salud pública como vimos hace un momento empiezan las familias esta es una familia de la familia de los Sackler que son tres hermanos psiquiatras con dinero entonces hicieron una compañía farmacéutica y empezaron con su laboratorio PURDI a producir este medicamento derivado de la morfina que se llamó se llamaba CONTIN entonces empezaron poco a poco la comercialización fue creciendo el uso en pacientes que obviamente el dolor es el mayor factor de dar medicamentos probablemente en el mundo nadie lo puede negar y mientras mejores medicamentos haya para manejar el dolor pues creo que es bienvenido nadie lo puede decir que no el problema es lo que viene entonces después de esta molécula ya empezaron a fabricar esta otra que era más elaborada ellos decían que por ser de liberación prolongada de la morfina entonces teóricamente la adicción no era importante ellos decían que era menos del 1% después se demostró que era de más del 30% entonces empezaron a hacer una campaña masiva publicitaria de que este era el mejor analgésico que había y que había que formularlo al por mayor desgraciadamente el gremio médico ayudó hay que es un tema espinoso pero pero hay que reconocer gran parte de o sea está coorquestado que los multinacionales y los laboratorios ustedes sabrán que está lo de los visitadores médicos está lo de los bonos está lo de la participación a los congresos está en fin hay una participación del gremio médico también en creer que todos los estudios que representan los laboratorios son objetivos son y se prestan muchos colegas inclusive a hacer artículos hacer estudios cedrados en base a lo que el laboratorio farmacéutico les conviene para vender y eso pasó en Estados Unidos también que a los médicos también les daban bono les decían que eso era la machera y que fue creciendo desaforadamente la formulación de oxicontin en todo Estados Unidos y por ejemplo estos subsis son otros productos derivados que si a usted no le gusta tomar bueno tiene el spray tiene y el subsis es un derivado que tiene fentanil que también es un alcaloide y que pasó después de que ya la gente estuvo totalmente enviciada y ya no les alcanzaba la plata y ya los médicos fueron más controlados los norteamericanos empezaron a pasarse a este a los fentanilos que son más económicos en 20 años en Estados Unidos ha habido 500 mil muertos por sobredosis de estos medicamentos porque además de que los formulados pues empieza el mercado negro y entre una y otra cosa la gente se sigue adicta y y no sale de ahí y de los opiáceos y hay muertos todos esos muertos que les digo hay muchas deformidades congénitas por mujeres ingiriendo alcaloides en época de embarazo entonces es un problema de salud pública gigantesco en Estados Unidos que todavía no lo han podido superar porque en la pandemia por todos los problemas de enclaustramiento de mentales y todo eso creció aún más la ingesta de opioides bueno otro tema es que tiene que ver con que algunos países han hecho esfuerzos hay que hablar por ejemplo de India hay que hablar de Sudáfrica y hay que hablar de Brasil ellos han hecho algunos esfuerzos para luchar contra las monopolios de las farmacéuticas en enfermedades por ejemplo específicas como el SIDA como la tuberculosis y han logrado algunos triunfos también muchas organizaciones han ayudado pero los gobiernos de estos países han hecho en algunos casos unas luchas para poder llevar a la población nacional medicamentos contra el SIDA o contra la tuberculosis que si hubiera sido con el precio que vendía la farmacéutica hubiera sido imposible por eso en este afiche se habla una de las manifestaciones y muchas de las propagandas que hubo contra Novartis por ejemplo una de las de las farmacéuticas que produce medicamentos contra el SIDA para poder lograr que dieran unas licencias o sea es importante mencionar los los patentes pueden las farmacéuticas pueden dar unas licencias en dado caso para para que se produzcan genéricos aún sin que se haya vencido la patente pero es voluntad de la farmacéutica que casi nunca la tiene pero eso ellos lo pueden hacer eh y ese tema ah bueno eh antes de pasar al otro tema eh le hablamos de los dobles de las dobles patentes la floxetina ustedes habrán oído se llama el prozac entonces por muchos años se ha usado para el tratamiento de la depresión eh y realmente si era un medicamento más económico en Estados Unidos eh valía 0.83 dólares pero se demostró que el prozac por algunos eh estudios también servía para trastornos menstruales entonces ese doble uso ya la farmacéutica lo hizo patentar pero ya creó un medicamento como el Sarafén donde el precio ya no era 0.83 sino era 9.26 dólares por cada comprimido para que vean que esas esas dobles usos en vez de seguir con la misma no es un nuevo medicamento aunque sea la misma composición química y tienen una nueva patente que les permite dar un precio mucho mayor permitido por la FDA bueno un tema muy actual que ya lo hemos tocado en la escuela pero tiene que ver con con que miren ¿quiénes son los máximos productores de vacunas en el mundo? pues a excepción de Sinovac de China Sputnik de Rusia pues miren los que ya hemos mencionado mucho Moderna Johnson & Johnson AstraZeneca BioNTech y Pfizer son los mayores productores o sea de los monopolios que lavamos de 2006 en el momento ahorita del COVID fueron los que llevaron la vanguardia en la producción de vacunas y acá pues pueden ver el color verde más intenso fue el número desde el principio de la pandemia acuerden que antes de que empezara la vacunación ya había países que habían comprado dos o tres dosis por cada habitante de su país llámese Estados Unidos Canadá Unión Europea y mientras en los demás países cero por ejemplo miren el blanco de África o sea hay países de África que no llevan ni siquiera el 15% de la primera vacuna o sea para que vayamos viendo lo desigual en la posibilidad del acceso a los medicamentos a las vacunas como fue ustedes ya lo han visto y lo hemos experimentado en Colombia también entonces pues sigue el mismo problema que hemos tenido con los otros medicamentos como mencionado y es lo que no han querido aún estos laboratorios y es en un momento de tanta crisis mundial de tanto sufrimiento levantar la propiedad intelectual y las patentes para poder hacer una producción masiva en otros sitios que no sean sus plantas específicas de producción de ahí que en el 2020 se habló liderado por Sudáfrica y por India se intentó en la Organización Mundial del Comercio esta campaña que es como decir una levantemos ni siquiera se pedía que fuera total un levantamiento temporal de las patentes de las vacunas pero tampoco ha habido éxito en esta lucha no se ha podido eso igual que con el resto de los medicamentos este es un texto para los regiones mundiales del comercio donde pues ellos es un texto muy amplio pero para que vean que por lo menos estos dos países han liderado esta lucha de las poblaciones de tercer mundo para que los derechos de propiedad intelectual en un momento de pandemia permitan que se puedan producir las vacunas en otros sitios y acá pues es más o menos un gráfico de los países que están de acuerdo en el levantamiento y pues en rojo ven toda la unidad de la Unión Europea que se ha puesto Estados Unidos pues al ver la gravedad que estaban pues se dieron que sí que levantaban Colombia está como que sin posición como pues ya sabemos el gobierno poco poco el gobierno existente un poco iba a responder eso bueno esta es una 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 gráfica que simplemente les quiero mostrar cómo las necesidades del mundo cuáles son mayoritariamente o sea todas las enfermedades obviamente merecen ser tratadas pero mayoritariamente en el mundo la gente se muere es por enfermedades infecciosas y miren cómo ustedes las lo que vimos hace un tiempo desde el 28 la penicilina se fueron creando muchos antibióticos muchas familias de antibióticos se investigó muchos de los antibióticos y desde 1990 prácticamente no hay ningún descubrimiento nuevo de antibióticos ¿por qué? por lo que vimos ahorita los farmacistas los farmacéuticos grandes están impulsando medicamentos de enfermedades no tan comunes pero que sí peligre la vida y que se puedan vender a precios exorbitantes a ellos no les interesa el dengue no les interesa la leishmaniasis no les interesa producir palatuberculosis porque son enfermedades muy poco rentables son de países pobres entonces eso es muy diciente de cómo la investigación para enfermedades infecciosas ha decaído desde hace 30 años mientras se han surgido otras investigaciones por eso repito no quiero decir que no sean importantes pero que no causan una mortandad tan masiva ni son tan tan morbidas como las otras patologías bueno ya hablando un poco más de la parte nacional en Colombia también hubo un cambio de digamos de conformación de los laboratorios nacionales inicialmente también hubo algunas inicialmente la fabricación de genéricos por familias había muchas multinacionales que tenían fábricas en Colombia y a partir de los 90 pues muchas lo que hicieron fue que se cerraron sus plantas y simplemente dejaron agentes comerciales en Colombia y en Colombia pues ya hay muy pocas fábricas de multinacionales simplemente envían el producto al precio que queden pero acá hubo muchos también mucha pérdida de puestos laborales por ese hecho también pero también hay algo importante que dice acá abajo un profesor el profesor Álvaro Cerda y es que las multinacionales en vez de crear de que quitaron las fábricas también de ellos de sus plantas el interés de ellos también ahora es adueñarse de los laboratorios que producen genéricos ese digamos es como como su nuevo punto de lance el derecho aquí se nombra algunos ejemplos ejemplo Genfar que era la tercera compañía de genéricos detrás de Tecnoquímicas y la Francol fue comprada fue comprada por una multinacional y de los años 80 había 40 laboratorios de genéricos este dato es 2019 hay 19 ahora pero muchos ya como dijimos antes muchos de genéricos ya son de por ejemplo de una multinacional chilena que se llama la Vinco una argentina que se llama Romers la Francol que era un laboratorio icónico de genéricos ya fue comprado por Avon también que es una multinacional entonces la frase del final dice es las compañías multinacionales ya no compran laboratorios locales para sacar un competidor del mercado como antes sino para conservar el modelo de producción y adueñarse de la tierra y del mercado de los genéricos colombianos digamos esa es su nueva nueva forma de negocios en Colombia y pues este para mostrar cómo hay una relación ya a nivel nacional de lo comercial lo político todo lo todo lo que se maneja que son por ejemplo tecnoquímicas es un laboratorio colombiano que es grande tiene en 2019 tuvo una producción de 1.6 billones que no es despreciable pero estuvo involucrado también en cosas internas en lo que ustedes recuerdan era el cartel de los pañales tiene poder político el esposo de la que fue canciller del valle ese es uno de la familia Barberi de la familia dueña del laboratorio habla del paso de la francón que inicialmente lo compraron los chilenos después los chilenos se lo vendieron a agua o sea para que vean cómo cómo esto igual que las otros sectores se vuelve que el grande pues va asimilando todo y va creando su monopolio no sólo en Estados Unidos en Europa sino que también ya en América Latina se está metiendo con los genéricos o sea para dominar las dos ramas que son la patente y genérica y en el tercer párrafo se habla también cómo hay personas que son muy cuestionadas que están vinculadas con los laboratorios por ejemplo en un momento hace unos años en la CINFAR el que el que era el que era el que era director de la CINFAR era un era Mario Andrés Urán que fue un corrupto de de la extinta Caprecon y entonces es como una puerta giratoria ellos por ejemplo Caprecon como hacía contratos masivos de medicamentos ahí estaba también cómo conocía todo el negociado entre Caprecon los laboratorios y vamos a ver que ese es otro de las cosas que habría que mirar cómo se va a hacer cuando se haga la reforma de salud de poder controlar este tráfico entre laboratorios hospitales clínicas porque ahí es donde se pierde mucho dinero y donde la corrupción puede puede llevar a muchas pérdidas económicas en las instituciones abajo se habla por ejemplo cómo una industria multinacional en primer mundo nunca le pagaría a un droguista para que maturamos su producto aquí en Colombia sí las multinacionales pueden también dar lo que se dice realmente coimas a las farmacéuticas en fin tienen un mecanismo también de lograr que sus productos sean de mayor venta de acuerdo como también funcione los estímulos a las farmacéuticas o las instituciones bueno otra cosa importante que muestro acá es como también un problema álgido de los laboratorios genéricos colombianos se presentó durante la pandemia se ha presentado durante la pandemia la gran cantidad de materias primas que se usan en Colombia para producir los medicamentos vienen de India y de China sobre todo de China entonces ustedes recordarán que al inicio de la pandemia China cerró fronteras y hubo mucho desastecimiento grande desastecimiento de muchos medicamentos en Colombia porque los laboratorios colombianos no tenían los suficientes materiales para producir los medicamentos aquí se habla por ejemplo que en Colombia en 2018 desde 2018 antes de 2018 hubo un desastecimiento de 55 medicamentos y aquí hay un ejemplo también muy claro de Colombia fármaco para el mal de Chagas que es una enfermedad grave mortal y que es una enfermedad de la pobreza porque el mosquito del Chagas está sobre todo en las casas de adobe ustedes han visto entre los ladrillos ahí está el mosquito pero es una enfermedad endémica en muchos departamentos de Colombia y Colombia se quedó sin medicamento en un laboratorio público brasileño fue el único que le dio mucho tiempo Benzminasol que es el medicamento específico para Chagas y no hay una cifra desplicable de pacientes en 2015 había 437 mil casos de Chagas en Colombia ya que no es nada despreciable pues también habría que preguntarse en Colombia el estado colombiano no hemos hablado Colombia produjo vacunas hasta hace 20 y pico el gobierno de Pastrana que Pastrana dijo no pero eso para qué tener un laboratorio que busca vacunas y eso podemos comprar más barato entonces para que miren como también ha sido no solo hablar de las farmacéuticas sino de los gobiernos que aún no han estimulado ni la investigación ni el tener laboratorios públicos que en muchos países por ejemplo Brasil Argentina México los tienen donde se podían producir vacunas en dado caso y donde se podían producir medicamentos básicos para las enfermedades endémicas como el Chagas bueno y ya finalizando hay otros oligopolios que son los de las farmacias entonces en Colombia en este momento pues todos vemos por todas las ciudades de Colombia que es Cruz Verde audifarma copia y drogas tecnoquímicas más que todo pero hablemos nomás de Cruz Verde Cruz Verde es un monopolio que acaba de comprar a otro a otra otra entidad a otra cadena que es multidrogas y Cruz Verde es mexicana de un grupo ofensa que es de los Galarza multimillonarios mexicanos que en Colombia y en toda Latinoamérica están asociados con Coca-Cola entonces para que vean que también hasta en la distribución de los medicamentos en la farmacia hay oligopolios que pueden negociar porque tienen un poder económico y político muy grande muy grande por ejemplo Cruz Verde es lo más representativo ahorita que está cogiendo todo el mercado y está la otra que es Farmatodo que es de un millonario venezolano que vive en España ayer si ustedes ven las noticias salió la noticia que droga la rebaja ya era liquidada en todo la que fue Rodríguez a la escuela iba a pasar dijeron la noticia que iba a pasar al estado no sabemos en qué forma pero esa la rebaja se liquida también ese es otro problema de cómo se podría regular también los los monopolios de estos distribuidores farmacéuticos esta ya es la última ya creo que está muy cansada esta es la única esta la menciono ¿por qué? porque desgraciadamente en Colombia como en toda Latinoamérica y en tercer mundo no sólo como ven las farmacias las formulaciones son las que más tienen la línea de abajo pero es que el resto de insumos hospitalarios equipos médicos equipos ortopédicos todo eso es importado la gran cantidad es importado por eso su alto precio por eso también es la posibilidad de hacer negociaciones que no son santas en la importación de esos en el que trae el producto el que lo distribuye en las clínicas hospitales entonces eso es lo que yo les quiero mencionar que aparte del negocio de las EPS en Colombia este es otro negocio muy grande en cuanto a lo que una cadena de importadores por decir algo no más de electrocardiógrafos de prótesis de cadera de rodilla o sea eso lo que nos muestra es que desgraciadamente nosotros si no tenemos posibilidades de innovar de hacer nuestro de investigación así sea uniéndonos con otros países latinoamericanos de producir con buena calidad tecnología médica vamos a seguir con este problema de que no solo de farmacéutica sino todos los productores de equipos médicos sigan haciendo su agosto con todo con todo el precio que ellos quieran colocar para poder utilizar esos productos en el país bueno les agradezco mucho yo dejo por ahí espero comentarios muy amables muchas gracias doctor hernández les comunico pues que la compañera natalí tuvo un problema de que se le fue la luz me pidió el favor de que la reemplazara en este momento en el que se da la palabra para los asistentes para que los asistentes puedan opinar sobre la charla hacer preguntas hacer aportes hay en el chat algunos comentarios dice el ingeniero Jorge Benítez la industria farmacéutica debe ser declarada como un sector estratégico de la nación ya que es una cuestión de economía salud y seguridad pública y de soberanía María del Pilar Barrera excelente presentación y muy amena importante tema John Alexander Tobar muchas gracias por compartir sus conocimientos enriquecedor el tema John Alexander Tobar habrá o existe un desabastecimiento de medicamentos en las EPS porque hay momentos de que informan que no lo tienen y si el médico lo sabe porque lo recomienda gracias bueno vamos entonces a a dar la palabra para quienes para quienes deseen intervenir en primer lugar le damos la palabra a la directora de la escuela Marta Vargas para que por favor se dirija a los compañeros asistentes bueno muy buenas tardes para todos en primer lugar felicitar al doctor Camilo Hernández él siempre pues ha venido aportándole muchísimo a la escuela esta me parece una excelente charla me gusta mucho el el marco histórico que hizo de 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 gran interés de de los orígenes de de la medicina por parte de de nuestros pueblos primitivos y y en general a través de la historia yo quisiera pues aparte de de felicitarlo preguntarle de pronto como para que se ampliara más cómo ha sido el negocio de las multinacionales respecto de de las vacunas contra el covid-diecinueve es eso doctor Camilo Hernández y de nuevo felicitarlo por tan excelente charla bueno tiene también levantada la mano Dani Moreno yo entonces propongo que escuchemos algunas de las intervenciones por lo pronto solamente tiene levantada la mano Dani Moreno y entonces le damos la palabra nuevamente al doctor Hernández para que responda Dani Moreno gracias buenas noches para todas y todos bueno en primer lugar es resaltar lo que decía la la directora Marta muy muy importante este tema y y bueno saludar y reconocer ese esa exposición del del doctor una pregunta sobre esa ese desarrollo pues que se ha venido dando a nivel farmacéutico sí y nos nombraba el el doctor algunas de las enfermedades que se han a lo largo de la historia presentado en diferentes etapas el VIH el SIDA sí he escuchado algunas versiones desde siempre ¿no? que como muy de de una enfermedad que se creó en un en un laboratorio bueno en fin como muy ligado a la creo que a la segunda guerra mundial y mi pregunta sería sobre ese amplio conocimiento que tiene el doctor en ese en ese terreno porque no se ha llegado pues a una cura sí como de alguna manera sí sí se dio en su momento a las diferentes enfermedades que generaron pues una mortalidad importante entonces no no hay como cuál sería la opinión del doctor frente a eso sí porque frente a todo ese desarrollo científico en la farmacéutica bueno no se ha creado la cura sea por vacuna o o o se ha logrado pues erradicar esa enfermedad de pues de la humanidad no que es sin duda una de las más complejas a mi modo de ver existiría algún negocio detrás de eso como la pregunta concreta gracias bueno doctor hernández tiene la palabra bueno gracias francisco gracias por los comentarios a a marta de dan bueno inicialmente de lo que comenta marta si hace hace dos años al inicio del del covid estos laboratorios que nombramos sobre todo los que ahorita producen las vacunas lo más importante ellos ya tenían algunos estudios hechos recordarán ustedes por la el virus de la influenza que hubo hace unos diez años por lo menos que ese era otro motivo por el que recordarán ustedes que muchos de los precocupilizaron la antivacuna decían pero no no es posible que en un año hayan hecho los estudios bueno no realmente ya había ya había las vacunas antir de rda los factores ya había un estudio previo clínico entonces fue en un año muy rápidamente acelerar todo lo que como mostré en una gráfica que pudiera durar tres años cuatro años acelerarlo en un año con con personas en todo el mundo que si que sea que fueran que fuera que se les pudiera utilizar en forma de ensayo clínico entonces esos laboratorios ya tuvieron ese tiempo hasta cuando se produjo se pudo realizar ellos ya dijeron que tenían sus vacunas ya cuando eso se estaba vislumbrando estos laboratorios por todo la lo que vimos que cada país que son Estados Unidos países de la Unión Europea sobre todo esos gobiernos ya tenían prácticamente comprado el el sesenta setenta por ciento de la producción de las vacunas o del prospecto ya sin haber salido aún ya tenían comprado el prospecto de las vacunas que iban a salir y una vez que ya salieron eh ustedes recordarán que muchos países inclusive había exceso de exceso para sus poblaciones de de vacunas había países por ejemplo Yugoslavia por decirlo oiga nos están sobrando vacunas pero así otros países o entonces qué ocurre ellos ellos privilegiaron estos laboratorios privilegiaron el vender de antemano esas vacunas al bienestar mundial porque nos dijeron decían que no que es que el mecanismo COVAX el presidente que dijo que el COVAX nos va a servir porque ahí nos van a dar las vacunas rápidas no carreta carreta porque si ustedes recuerdan primero llegaron las de Pfizer o sea eso fue así con diferencia de varios meses y al último fueron llegando las de COVAX pero el el tiempo que nos habían dicho de que iba a haber el rebaño pues todavía realmente no sabemos o sea el ministerio no nos ha dicho si o sea todo el país no hay claridad y ese tema se ha ido dejando como de lado pero pero en Colombia y mostré el gráfico que en África en África hay países que no que llevan menos del 20% de la de la vacunación aquí todavía se está diciendo que la cuarta dosis pero nota que aquí hay una una disparidad que mientras muchas personas quieren colocarse la cuarta dosis hay un grupo un grupo importante que no se ha colocado la primera dosis pero pero el mensaje digamos de lo que se mata es que en un momento donde se hubiera visto la generosidad digamos si pueden tener alguna generosidad o inclusive como una muestra de diplomática para hacer valerse para que la gente conozca el nombre de sus laboratorios que que no iban a perder gran cantidad de todos los dineros que ganan por haber abierto al mundo más producción lo que se vio fue suma esquindad de los grandes productores y de los países que donde donde están estos estos laboratorios las matrículas de hecho mostrado por eso que los únicos países que han que digamos se han puesto al frente y han tropeleado desde el frente son India y Suráfrica pero como la OMC está está dominada por las otras potencias pues dicen no y el no en esa situación estamos que es lo grave uniendo a este comentario lo grave es que desgraciadamente el COVID no va a ser la última pandemia no sabemos aún si se va a acabar pero así se vuelve una enfermedad endémica no sabemos si viene otra pandemia en este tiempo entonces va a ocurrir el mismo a menos que estos países esas potencias como país y estas multinacionales cambien ese chip de de dejar un poco de ganar un poquito menos pero de privilegiar la humanidad y de socializar el conocimiento y si los países como Colombia no están preparados va a ocurrir exactamente lo mismo que pasó en Colombia que tuvimos uno de los países con más mortalidad del mundo estamos expuestos a eso a menos también que el gobierno diga bueno vamos a implementar una investigación básica que ya la tuvimos como dije ya eso no hubo el Instituto Nacional de Salud que producía vacunas bueno metámosle plata implementemos eso a corto plazo y ya podemos producir si nos mandan la materia prima podemos producir las vacunas acá y eso se liga con el comentario de Dani 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 hablaba muy bien que es un caso por el tiempo no me pude extender pero el caso del SIDA es algo muy dramático en África en África en África hay hay países por ejemplo en Sudáfrica Sudáfrica tiene 4.7 millones de enfermos de SIDA 4.7 millones nada menos inclusive tienen han hecho pueblos que se llaman pueblos SIDA donde recluyen ahí a los como decir obviamente no no es como decir cuando eran los leprosos pero sí son ciudades hechas para donde puedan tratar los enfermos de SIDA así de grave es la patología en África Etiopía tiene 3 millones Nigeria tiene 2.7 Kenya tiene 2.1 o sea que el SIDA es un problema de salud pública gigantesco en África entonces al igual que la tuberculosis que todavía lo es en Colombia entonces también en ese aspecto lo que dice Dani es muy cierto o sea esas son por ejemplo la tuberculosis es una enfermedad que ya debería estar casi desaparecida en el mundo pero como vimos como no hay investigación las farmacéuticas no quieren invertir en investigación sino para enfermedades muy específicas que sus medicamentos sean muy costosos para la venta son enfermedades que todavía son un problema de salud pública entonces el mensaje sería que los países que no son potencia deberían individualmente unirse y crear unos fondos para que los medicamentos para el SIDA ya hay pero lo que dije Suráfrica y Brasil han hecho unas peleas duras y han logrado bajar los precios de estos medicamentos y que pueden llegar al alcance de la población ya se está investigando también la vacuna con el SIDA pero todavía no está pero quiere decir que toca que estos laboratorios multinacionales pongan más interés en las enfermedades infecciosas o que la otra parte del mundo se una y haga sus propios estudios su propia financiación para las enfermedades que de verdad son endémicas en los países del pasado gracias doctor Hernández alguien más va a intervenir les recuerdo que pueden levantar la manito buscarla dentro de las el ícono de reacciones que aparece en su dispositivo ahí se encuentra levantar la mano quien desea hablar y no sepa cómo levantar la mano o no encuentre en su dispositivo la forma de hacerlo puede escribir en el chat que desea hablar pacho en el chat hay una pregunta ah ya la hice ya la leía bravo existe un desabastecimiento de medicamentos en la cps porque hay momentos de que informan que no lo tienen y si el médico lo sabe porque lo recomienda gracias bueno si quieres yo pienso que ese sí ya es un problema más de lo un problema más de lo que causa la intervención ese es el otro capítulo que ya hemos hablado y que pues desgraciadamente por las últimas noticias parece que va a quedar como como dilatado lo que lo que pensábamos todo que era la eliminación de las cps pero hay una táctica de digamos que se llama ustedes saben con la lección se llama las barreras de acceso y eso no lo hacen únicamente las cps los hacen también las ARL yo en este momento pues tengo convenio con con ARL y y hoy precisamente las ARL le dicen a los pacientes posoperados por ejemplo no tranquilo que nosotros le llevamos el los medicamentos a la casa un paciente sale por ejemplo de una cirugía y se va para la casa esperando eso y puede pasar una semana y no le han llevado los medicamentos entonces es una forma de ahorro nefasto que tienen los intermediarios para que el paciente vea obligado el que puede comprarlo y el que no ver qué hace entonces ese es un tema importante de la pregunta porque aún en los genéricos muchas personas van a donde se distribuye la gps que las cajas de compensación también han ayudado con eso entonces le dan medicamento entonces la persona yo vi yo vi en la época de la pandemia la época más grave de la pandemia vi a unas señoras de mucha edad mucha edad que habían hecho un recorrido no sé desde dónde de Bogotá donde les pedían que no le dan el medicamento porque es que la barra el código de barras era así y ella lo llevaba así y o sea hasta que hicimos ahí un mitin ese día porque a la gente le dan muchas vueltas en los en los sitios donde los cps dan los medicamentos aún a los genéricos ni que hoy no hubo tiempo de hablar de los medicamentos que requieran recobro que ese es otro tema pero aún el dar a los medicamentos genéricos a la población le dicen no es que ese no está espere venga en ocho o diez venga a ver una señora una persona mayor que tiene que tomar transmilenio a ver cuántas veces tiene que ir lo que significa eso en su salud para ir a reclamar un medicamento que se lo deben dar ahí mismo o el paciente posoperado que perfectamente si la rl quisiera por ejemplo o la epd el paciente mientras está en recuperación el familiar reclama el medicamento de una farmacia cercana no no tienen contrato así tiene que ser como ellos dicen entonces ese es otro problema importante y es como los intermediarios aún con los genéricos ponen barreras de acceso para ahorrar dinero de medicamentos a costa de los pacientes bueno tiene la mano levantada John Alexander Tobar sigue John Alexander abre tu micrófono buenas noches y muchísimas gracias por el espacio y enriquecedor el tema lo que acaba de comentar el doctor pues es que hoy pues sucedió un tema pues como para mí fue muy delicado y como si no fueran humanos ese gente regulador porque pues llegó un muchacho en silla de ruedas con su acompañante y ya a reclamar el medicamento pues esperando casi una hora y le llegó el momento cuando le dicen no es que le acabamos de entregar la última la última como la última pasta que teníamos o la última ampolleta entonces venga otro día o sea imagínese pues a mí pues se me hizo muy terrible y hay uno como como les exige o o a qué ente les exige o cómo regula ese esa esa falencia tan terrible que la mucha la persona en las condiciones que va ahí no les interesa el tema ni la persona sino no hay y ya es muy preocupante el tema y eso sí pasó y pues y eso lo deja uno muy preocupado si pasa con las personas de que están en esas condiciones pues qué puede pasar con los con los que no pueden ni siquiera de pronto ni dividir la palabra ni moverse muchas gracias bueno hay otra pregunta en el chat dice quién controla a la CPS bueno doctor Hernández ahí tiene dos preguntas más precisamente bueno empiezo por lo último precisamente lo grave de la CPS es que nadie las controla porque pues ya en muchos escenarios hemos visto que la supersalud es un ente inoperante la secretaria de salud o lo general departamentales y locales tampoco entonces la CPS o sea digamos haciendo un parangón con las farmacéuticas que la FDA de Estados Unidos no las controla en su producción igual acá los centros de control colombianos no hacen un control real con las CPS o sea todo esto que hemos visto últimamente es porque ya era tan tan aberrante por ejemplo lo de Obeva lo de Medimás era tan aberrante que tuvieron que hacer algo pero durante por lo menos cinco años Café Salud Medimás Comeva estuvo recibiendo todo el dinero de los afiliados engordando sus arcas sin prestar nada resolutivo a los pacientes y yo lo puedo decir porque lo vi entonces los pacientes de Medimás y Comeva eran como peregrinos les daban por ahí una cita ir a una cirugía sí ya le vamos a dar y les daban vueltas y vueltas dos años tres años entonces la pregunta ahorita del millón es esa oí que que decían que la propuesta del nuevo gobierno es que transformar las CPS pero cómo puede uno transformar un monstruo de eso y volverlo prestador si es que prestadores son los que nos sobran en Colombia en Colombia necesitamos más prestadores necesitamos es quitar la intermediación por lo que decía el compañero precisamente porque yo le ayudo en carne propia entonces a mí me da una cita virtual entonces oiga que me iban a llamar de CAFAN por ejemplo entonces no no me llamaron entonces y después ¿a quién le pongo la queja? no a CAFAN no después no a la EPS entonces eso lo que sirve es para para que el paciente entre en un limbo que no sabe a quién echarle la culpa entonces si hay un solo actor un prestador el dinero del ADRE o del como se llame ese dinero se le envía directamente al prestador no necesita ninguna intermediación en este momento con toda la tecnología que hay en cualquier hospital en cualquier hospital así el más pequeño hay un sistema de información no es como hace 30 años entonces el ADRE o como se llame le manda al prestador el dinero y fiscaliza ese prestador para nada se necesitan las EPS la mayor parte del mundo no tiene EPS y funciona mucho mejor el sistema por ejemplo hablando de los medicamentos fácilmente entonces se puede hacer un convenio entre prestador clínica y la farmacia que le queda al lado de modo que el paciente sale de su consulta con el médico y no tiene que pedir una autorización y otra autorización sino que directamente sale de la consulta al médico pasa a la farmacia y le entregan el medicamento de una farmacia directamente de la clínica del hospital o que tenga un convenio muy claro con la institución esa es la única forma mientras haya tanta intermediación en todo eso va a seguir siendo una burla para todos los colombianos bueno muchas gracias doctor Camilo Hernández no veo más manos levantadas creo que a Dani Moreno vuelve a levantar la mano Dani dale gracias bueno aprovechando ese conocimiento histórico que tiene el doctor si me gustaría de pronto hacer una pregunta porque bueno todo el análisis se enfoca sobre lo que es tal vez el 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 manejo que se le ha dado a este tema pues de de los fármacos y por ende de la salud desde esa visión capitalista ¿no? donde pues es prioridad la la ganancia y se ha y en un tema pues tan tan importante para todas y todos como es la salud pues se volvió un negocio y mi pregunta iba así en en esa etapa pues que vivió el mundo en en unas décadas bueno la unión soviética concretamente si si ahí de pronto el doctor tiene algún el conocimiento pues sobre cómo se manejó en esa en esa en esa etapa y sobre ese criterio pues que era opuesto al 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 capital ¿no? no sé si hay algún avance que se le pueda de alguna manera reconocer ¿sí? cuando el mundo cambió de paradigma en esa o parte del mundo cambió de paradigma si hubo un avance podríamos concluir que hubo un avance en en eso ¿no? en en por lo menos poner la ciencia en en función pues de resolver problemas generales como lo son las las enfermedades para para intentar resolverlos o sea ¿hay algo al respecto doctor? sería mi pregunta Ah bueno Dani sí digamos lo que se llamó después de la segunda guerra mundial pues bueno y antes también pero sobre todo en la Unión Soviética la Unión Soviética pues tuvo igual que muchos países de lo que era llamada la cortina de hierro pues tenían muchos problemas como todos pero lo que se puede saber es que tuvieron una investigación unos uno el Estado sí daba unos recursos en una forma importante para la investigación que de de hecho en Occidente no se conocían muchas cosas de lo que se investigaba en Rusia o en otros países de la cortina de hierro pues porque nosotros teníamos ese velo de que la guerra fría y Estados Unidos y las potencias que no dejaban ver eso le voy a poner un ejemplo no más yo que hago ser topedista la National Geographic hizo una 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 edición sobre el viaje de Marco Polo que tenía que recorrer China eso fue como en 1970 más o menos y eso lo hicieron unos italianos contratados por la National Geographic y uno de esos italianos había tenido un accidente de un avión y tenía mucho más corto una pierna entonces pasaron por Siberia porque el recorrido era ir por Siberia y lo vio en una reunión pero bueno un médico que se llamaba Ilízaro que vivía en Siberia lo vio a este italiano y le dijo ¿por qué no le han hecho nada? yo le puedo alargar esa pierna que tiene más corte y el italiano se sometió a ese tratamiento en Kurgan, Siberia y llegó a Italia después con las piernas igual de largas ese fue el inicio en Occidente de lo que después en Ortopedia hicimos como alargamiento solo para nombrarle una cosa así muy clara quiere decir que si se estimuló en muchas áreas yo le nombro esa porque la tengo un conocimiento muy directo y hablando por ejemplo también de Cuba Cuba ha tenido muchos problemas por las barreras que ha tenido del bloqueo pero yo también estuve conociendo el sistema en Cuba es algo digamos en un hospital como un hospital público que fuera en Cuba tiene una parte ortodoxa como es lo que hacemos los médicos acá cirugía consulta y tienen otra parte igual de importante que es para medicinas complementarias llámese acupuntura o sea pero trata de una forma científica de modo que por ejemplo usted me da pie para decir algo en vez de volver adicto a una persona con dolor crónico como les mostré con estos opioides que valen muchísimo dinero y que esa persona ya cuando no tenga la plata sigue con el mercado negro y se muere por la adicción ¿por qué no tratarlo con otra cosa que sirva para el dolor? yo soy cirujano yo opero pero a mí si opero y el paciente sigue con dolor bueno hagamos la acupuntura hagamos la hemopatía si le sirve para el dolor y en este momento algo que puede servir que se debe impulsar en vez de los opioides la cannabis medicinal por decir algo entonces hay opciones y esas opciones se pueden mejorar científicamente y socializar si si quitamos un poco esa dependencia comercial salvaje de de los productos ahora bien no quiere decir que la investigación en occidente los investigadores de occidente no sean buenos hay gente muy buena tanto en Alemania en Estados Unidos el problema no es ese el problema no es lo científico el problema es cómo se toma eso científico y en vez de como algo para que sirva para toda la humanidad se reserva solo para que sea el provecho económico de unos grupos financieros creo que ahí está el problema bueno doctor Hernández hay una persona más que está levantando la mano María del Pilar Barrera tienes la palabra María del Pilar abre tu micrófono agradecerles a ustedes esta maravillosa charla al doctor también muy buena la intervención yo quiero hacer aquí una reflexión un poco recordando de la aspirina como ese medicamento tan importante para la humanidad nosotros lo encontramos en la corteza del sauce no sé si ustedes los que están en la sabana en Bogotá encuentran el sauce de llorón aquí en Bogotá en la corteza de ese sauce es el origen de ese ácido acetil salicílico entonces la reflexión aquí es Colombia está atrasada o está en deuda porque nosotros nosotros tenemos una riqueza en flora fauna impresionante que creo que no se ha enfocado no destinamos para investigación suficiente presupuesto y creo que Colombia debe tomar una ruta en ese sentido antes de que acabemos con los bosques antes de que acabemos con todo creo que debe haber una reflexión en el sentido de Colombia como potencia en el sentido de que también pueda patentar sus propios medicamentos a raíz de sus flores a raíz de sus de sus árboles no sabemos en dónde más se encuentran esos medicamentos que necesitamos y que puedan estar al servicio de los colombianos y de la humanidad fuera de todo este mercado que es especulativo entonces la reflexión un poco es esa creo que pues podríamos hacer más con la investigación gracias gracias a ti María del Pilar Camilo doctor Camilo por favor vamos cerrando entonces le vamos a dar la palabra al doctor Camilo Hernández y creo yo que vamos cerrando ah bueno gracias yo pienso que que pues quedan bastantes cosas que hay que desarrollar porque como ustedes dieron el tema hay muchos temas hay temas que son para cada uno de esos temas son como para desarrollarlos de pronto próximamente pero pues el mensaje sí es de que la salud la atención de salud tiene muchas facetas como dije hace un rato y una muy importante porque recuerden que las instituciones son cosas de cemento que no es que sean las personas se atiendan por la estructura se atienden por un personal sanitario pero también se atienden por estos medicamentos que estamos hablando por los equipos que haya por lo cual cualquier cosa que quiera cambiar en un sistema como es lo que se está buscando en Colombia tiene que ver como dijimos antes el evitar la intermediación financiera pero también garantizar que las personas que vayan a cualquier centro hospitalario tengan la posibilidad de tener los mejores medicamentos los mejores equipos y eso creo que es lo que tendríamos que luchar para buscar una verdadera reforma del sistema eso sería digamos como un corolario y como una propuesta para decirles que lo que dijo María Pilar también que no hay que desechar las habilidades populares dándoles su valor y como dije ahorita lo de Cuba siendo no que es una sea mejor que otra sino que a la vez de los que somos ortodoxos que operamos también nosotros podamos tener una ayuda de medicinas complementarias en Colombia hay muchas y a nivel mundial también lo que hablé de la Ayurveda y para buscar la mejor solución al paciente sin que el paciente tenga que caer en la parte económica que no le sea accesible todos estos tratamientos creo que sería eso muchas gracias gracias y a todos bueno doctor Hernández muchísimas muchísimas gracias creo que ha sido una excelente exposición una excelente participación de los asistentes para cerrar yo le voy a dar la palabra a la directora de la escuela Marta Vargas quien nos va a anunciar además lo que sigue en las actividades de la escuela bueno gracias Francisco comentarles que recomendarles de verdad de manera de manera importante el foro se va a llevar a cabo un foro para lo cual se hace una una introducción en términos de como de aportar un marco conceptual puesto que el foro trata acerca de los temas de la carestía de la devaluación del peso de la inflación de la incertidumbre por lo cerca que estamos de una recesión mundial entonces Alejandro Torres que ha venido estudiando estos temas en profundidad nos va a brindar este sábado 16 una charla introductoria para el foro que se llevará a cabo el 23 de julio con participación de distintas ponencias con miradas distintas pero complementarias pues recordemos que pues la escuela es es un foro la escuela es un espacio democrático en donde confluyen diversidades de visiones pero siempre teniendo en claro que el el norte de de nuestro proceso formativo es el de generar mayores niveles de conciencia para transformar nuestra realidad entonces yo creo que mañana mismo vamos a estar enviando la propaganda para para este sábado y para que se agenden también para el gran foro que se llevará a cabo el 23 de julio de nuevo mil gracias por tan bonita charla del doctor Camilo Hernández y desearles a todos ustedes una muy buena noche buena noche buenas buenas noches a todos gracias muy buena noche muy buena noche muchísimas gracias nos esperamos entonces el próximo sábado gracias gracias que tenga muy buena noche compañeros muy buena noche muchas gracias muy bien entonces gracias bendita es que María del Pino le doy el pinto gracias 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 Gracias.